El mercado de la devoción, así ha denominado la Unión de Consumidores de Andalucía, el estudio que ha realizado en el que intenta trazar un panorama de lo que significa la Semana Santa en clave de consumo y que no observa cambios sustanciales en los precios con respecto a años anteriores. Según la Unión de Consumidores, hasta hace algo más de una década, ese mercado cofradiero quedaba restringido a los enseres e indumentarias propias de quienes participaban en la celebración. También existía un importante flujo económico con epicentro en la hostelería y restauración que dinamizaba notablemente la actividad empresarial local, aunque como algo complementario a una celebración en la calle y con fuerte atracción turística. En la actualidad, ese mercado cofradero conoce límites ni el comercio tradicional ni en el virtual, ya que las nuevas tecnologías han propiciado las tiendas en la red con una oferta alternativa de productos de todo tipo. El informe trata los diferentes gastos que conlleva la participación en los cortejos procesionales con hábito penitencial o como portador de los pasos y tronos. De este modo, difícilmente se puede participar en una estación de penitencia por un coste inferior a 150 euros si hay que proveerse del hábito penitencial y abonar las cuotas y limosnas establecidas. Sin embargo, el coste puede ser muy superior en aquellas corporaciones con indumentaria de tejidos nobles como terciopelos, merinos o brocados y otros elementos de lujo como cíngulos y escudos en hilo de oro o zapatos con hebilla de plata. También hay que destacar el mundo de los costaleros o cargadores de tronos y pasos, igualmente diverso, y en el que los costes mínimos en sus versiones más modestas se sitúan en unos 60 euros. Sin duda, un negocio que mueve mucho dinero.